Muy buenas a todos, bienvenidos al repaso semanal de noticias. Como cada semana viene cargado de información y hoy hablaremos de un montón de empresas. Además comentaré también algunos resultados empresariales que se han ido presentando a lo largo de esta semana. Algunas de las empresas de las que voy a hablar en este vídeo son por ejemplo Microsoft, Google, tenemos también noticias de Meta, de Amazon, de ASML que presentaba resultados, de Pernod Ricard, de Johnson & Johnson, de American Express, de Verizon, también comentaremos sobre el sector del lujo y de muchas empresas más. Bueno, empezamos hablando de Microsoft ya que esta semana, el viernes, ocurrió un fallo que paralizó muchas empresas de diferentes sectores. Empresas que se vieron afectadas por este fallo pues van desde bancos hasta empresas del sector aéreo como por ejemplo Aena, incluso la Bolsa de Londres. Seguramente algunos de vosotros a lo mejor el viernes no pudisteis trabajar o al menos durante determinadas horas por este fallo informático. Según nos dicen, la raíz del problema parece haber sido CrowdStrike, que es una empresa de ciberseguridad. Esta empresa estadounidense sufrió una importante interrupción de sus servicios este viernes, afectando a empresas, como os decía, de todo el mundo. Pero este problema ya finalmente ha sido solucionado. Las acciones de CrowdStrike estaban cayendo más de un 12% en la sesión del viernes, en pre-market, que es en el momento de grabar este vídeo, y las acciones de Microsoft también caían, aunque en este caso únicamente un 1,26%. Esta semana también hemos conocido que Alphabet, la empresa matriz de Google, está en conversaciones avanzadas para adquirir la startup de ciberseguridad WID por un importe de aproximadamente 23.000 millones de dólares, según dijeron personas familiarizadas con el asunto. Este acuerdo representaría la mayor adquisición jamás realizada por el gigante tecnológico. Esta empresa que quiere adquirir, WID, es una de las empresas de software de más rápido crecimiento a nivel mundial y ofrece soluciones de ciberseguridad basadas en la nube, con detección de amenazas en tiempo real y respuestas impulsadas por inteligencia artificial. Sobre los números que tiene la compañía, WID generó en el año 2023 unos 350 millones de dólares, pero es una empresa de rápido crecimiento, que recientemente recaudó 1.000 millones de dólares en una ronda de financiación que valoraba la empresa en unos 12.000 millones de dólares. Google estaría ofreciendo, según dicen en la noticia, 23.000 millones por esta empresa. Esta semana fue el Amazon Prime Day, que bueno, realmente son dos días en los que ya sabéis que hay pues mogollón de descuentos dentro de Amazon y se pueden comprar por muchas cosas a buenos precios. Y estos días, pues normalmente son buenísimos para la empresa porque vende un montón. Bueno, pues en este caso han batido un récord con un crecimiento comparado con el año pasado de más o menos un 10% en ingresos y únicamente en estos dos días del Prime Day la empresa se estima que ha ingresado unos 14.200 millones de dólares, que como os decía, más o menos supone un crecimiento de en torno al 10% respecto al año anterior. Así que todo un éxito y todo un récord. Tenemos también esta otra noticia relacionada con Meta. El propietario de Facebook, Meta, ha explorado una inversión multimillonaria en el grupo de gafas Exilor Luxottica, mientras la plataforma de redes sociales intensifica su impulso para desarrollar gafas inteligentes. La empresa de Silicon Valley ha considerado adquirir una pequeña participación en este grupo franco-italiano que capitaliza unos 87.000 millones de euros. No sabemos cuál es la cantidad de dinero que está dispuesta a invertir Meta, pero sí que podemos ver que el precio de las acciones de Exilor Luxottica subió casi un 5% el jueves tras conocerse esta noticia. Tenemos que comentar también nuevos cambios en el índice Nasdaq 100. Y es que la empresa Supermicrocomputer, que es una empresa que lo está haciendo espectacularmente bien en estos últimos años, se incluirá a partir del día 22 de julio en este índice, en el Nasdaq 100. Podéis ver que la empresa lleva un 180% de revalorización en lo que vamos de año y en los últimos cinco años pues ya veis un 4.100%. También tenemos que las ventas de Apple en India, que es un mercado bastante importante, aumentaron un 33% hasta los 8.000 millones de dólares el año pasado, según un informe de Bloomberg News. Es un crecimiento bastante importante dentro de uno de los mercados que yo creo que son más prometedores y que más crecimiento traerán en algunas de estas empresas tecnológicas. La verdad es que es un mercado interesante que Apple está atacando y al que, si recordáis, hemos comentado desde hace tiempo que está moviendo parte de su producción. Apple ya no produce tanto en China, sino que va moviendo parte de esa producción también a India. Tenemos también esta otra noticia relacionada con Pernod Ricard, que es una de las empresas más importantes de bebidas del mundo, junto a Viajeo, que es una empresa de la que hemos hablado más veces en el canal, que anunciaba la venta de sus marcas de vino estratégicas internacionales a Australian Wine Holdco. Y por cierto, relacionado con este sector, comentaros que en Helios Equity Research subimos recientemente un análisis para los suscriptores Premium de Diageo. Es un análisis bastante completo en el que también tenéis acceso a una plantilla de valoración. Y bueno, decidimos comentar esta empresa porque, tras las caídas que ha sufrido este sector en los últimos meses, pensamos que se encuentra en estos momentos a una valoración al menos razonable. Es una empresa que lo ha hecho bien a largo plazo y que, al igual que todo el sector, pues ahora mismo no pasa por su mejor momento. Entonces, os dejaré por aquí abajo ese análisis, por si le queréis echar un vistazo. Tenemos también que esta semana se presentaron los resultados de Netflix, una de las grandes empresas tecnológicas. Pronto presentarán el resto de empresas. Y bueno, ¿qué tal han ido estos resultados? Pues aquí podemos ver que las ventas, los ingresos que ha reportado, han tenido un crecimiento de casi el 17% interanual, lo cual está muy bien, y han batido las estimaciones de Wall Street por un 0,4%. Han hecho más de 9.500 millones de ingresos. Los beneficios por acción suben un 48% y baten también las expectativas del mercado. Y otro dato importante que hay que mirar en Netflix es el de los miembros de pago. Actualmente tiene 278 millones, un crecimiento del 16,5%. El año pasado tenía 238 millones. También han superado en este sentido las expectativas del mercado. Aquí podéis ver en detalle el Guidance, la guía que han dado para el próximo trimestre, que sí que es cierto que quedó un poco por debajo de las expectativas en cuanto a ventas. Pero bueno, las estimaciones que hay en cuanto a márgenes operativos y beneficios por acción son mejores de las que estimaba el mercado. Así que yo creo que son unos resultados que están bien los de Netflix, empresa que ha tenido una fuerte recuperación, al igual que otras grandes tecnológicas, desde esos desplomes del año 2022. Otra empresa que presentó resultados y cayó un 10% fue ASML. También es cierto que esta empresa cotiza a múltiplos altos, a valoraciones exigentes y ya descuenta bastante crecimiento. Entonces, lo que no gustó mucho de los resultados fueron las guías que proporcionó el Guidance para el futuro. Y los descensos, esta caída que ha tenido, también podrían estar motivados por los rumores de mayores controles por parte de Estados Unidos a las exportaciones de equipos a China, tras una información publicada por Bloomberg. Y es que si le limitan esto, pues a lo mejor podrían verse afectadas sus ventas futuras. Y aquí podéis ver el desplome que han tenido las acciones. Eso sí, tras un año en el que habían subido mucho, pues veis que desde máximos ya acumula una caída del 15%. También tenemos estos resultados de UnitedHealth, que es una empresa de la que hablé hace un par de meses en el canal, creo recordar, una empresa bastante interesante, con fuertes crecimientos y que lo ha hecho muy bien históricamente, del sector de la salud. Como veis, en este caso, UnitedHealth supera las estimaciones finales y actualiza las perspectivas para el año fiscal 2024. Los ingresos, que fueron de casi 100 billones, han tenido un crecimiento del 6,5% interanual, más o menos en línea con las expectativas. Y los beneficios por acción non-gap del segundo trimestre, que es de lo que ha presentado ahora resultados, fueron de 6,80 dólares, que fueron 0,17 dólares por encima de las expectativas del mercado. La compañía confirmó la perspectiva de ganancias netas ajustadas de 27,5 a 28 dólares por acción, frente al consenso de 27,69. Empresa interesante de la que ya hablamos hace un tiempo y que tampoco es que esté a valoraciones desorbitadas. Ahora sí que es cierto que ha subido un poco, pero es un buen negocio también para vigilar. Johnson & Johnson también presentó resultados y fueron mejor de lo estimado. De hecho, aquí podéis ver lo que ha presentado en beneficio por acción, ha hecho 2,82 dólares por acción, se esperaban 2,72 y en ingresos también ha ido un poquito mejor de lo estimado, ingresos de 22.450 millones frente a 22.340 millones que se esperaban. Las acciones estuvieron rebotando en el mercado más o menos un 5%. Bueno, otra empresa que también ha presentado resultados es American Express. Los resultados yo pienso que son bastante buenos. Pronto tendremos también las presentaciones de resultados de otras empresas de las que solemos hablar en el canal, como por ejemplo Visa o Mastercard, que de este sector son de las que más he hablado. De American Express hemos comentado algunas noticias en estos repasos semanales, pero nunca la hemos analizado, por ejemplo, en profundidad en algún vídeo. Como podéis ver, los ingresos aumentan un 8%, que no está mal. El beneficio neto se dispara un 39% y además han eliminado el 3% de las acciones en circulación en este año, con lo que el crecimiento del beneficio por acción GAP es todavía mayor, es del 44%. Aquí podéis ver las acciones en pre-market el viernes, después de presentar resultados, están cayendo un 1,48%. Pero lo cierto es que llevan un año muy bueno, lo están haciendo las acciones, en lo que vamos de año, mucho mejor que otras, como por ejemplo Visa o Mastercard, y a 5 años el rendimiento de American Express también está siendo mayor en los últimos años. Ya sabéis que es una de las inversiones de Warren Buffett y es una empresa bastante interesante, aunque en este caso hay diferencias importantes respecto a Visa o Mastercard. Esta empresa, por ejemplo, sí que soporta riesgo crediticio, mientras las otras no lo hacen. La valoración actual es de 19 veces PER, que tampoco es que sea una locura, pero ya no están las valoraciones interesantes a las que se pudo comprar en anteriores meses. Esta empresa sobre 15 veces PER, 14, pues creo que es una buena inversión, teniendo en cuenta la calidad de la empresa y el crecimiento que tiene. Visa y Mastercard también creo que son empresas interesantes, aunque cotizan a múltiplos más altos, generalmente siempre lo suelen hacer. Tenemos también algunos bancos que han presentado resultados esta semana, por ejemplo Goldman Sachs presentó resultados y disparó su beneficio un 150% en el segundo trimestre, además de batir las previsiones. El beneficio por acción fue de 8,62 dólares, por encima de los 8,34 dólares del consenso y los ingresos crecieron un 17% hasta los 12.731 millones de dólares. La verdad es que no están presentando malos resultados. Verizon está explorando vender miles de torres en Estados Unidos. Contrató asesores para medir el interés de compradores potenciales por un paquete de aproximadamente 5.000 a 6.000 torres, una venta que podría generar más de 3.000 millones de dólares para la compañía. Tenemos también noticias relacionadas con Burberry y es que las acciones del sector lujo, como ya sabéis si seguís este tipo de empresas, han estado corrigiendo esta semana. Aquí podéis ver esta noticia, las acciones de Burberry caen un 16% después de que el gigante del lujo emitiera una advertencia sobre sus ganancias y además también reemplazara al director ejecutivo. Hay cierta debilidad, sobre todo en algunos mercados como el mercado chino, y acciones del sector lujo que tienen exposición a este mercado han estado cayendo en las últimas semanas, no solamente Burberry sino también otras acciones como por ejemplo Louis Vuitton o Kering. También las acciones de Hugo Boss caían un 9% mientras la empresa recorta las previsiones para el año 2024 en medio de la caída de la demanda, como os decía, en China. Y aquí podemos ver cómo también otras empresas de las que sí que solemos hablar más, como Louis Vuitton o Hermès, han estado cayendo esta semana más de un 5%. La verdad es que estaría interesante ver los resultados que van a presentar próximamente estas empresas para ver si Louis Vuitton y Hermès están también teniendo estos problemas que presentan algunas otras empresas del sector, en China sobre todo, o si están resistiendo mejor. Yo creo que empresas como Hermès deberían aguantar esto mejor. Igual los resultados no van a ser espectaculares, pero sí que creo que deberían tener más resiliencia. Otras empresas del sector, como por ejemplo Kering, pues a lo mejor sí que deberían sufrir más. Pero bueno, esto lo veremos próximamente cuando se presenten los resultados de todas estas compañías. Que por cierto, algunas de ellas, sobre todo las más top, pues yo creo que es un buen momento para vigilarlas. Al menos Hermès y Louis Vuitton. Para mí son dos de las mejores empresas del sector. Hermès evidentemente está a otro nivel, es una empresa de puro lujo. Y bueno, pues si hay pesimismo con este sector, a lo mejor se puede pillar a buenas valoraciones. Tenemos también noticias relacionadas con Adidas, que en este caso sube en bolsa tras aumentar las previsiones para el año 2024. La compañía alemana de ropa deportiva dijo el martes por la noche que ahora esperaba que su beneficio operativo alcanzara alrededor de 1.000 millones de euros, unos 1.090 millones de dólares, durante todo el año 2024, frente a los 700 millones de euros que esperaba ganar, según había dicho en anteriores orientaciones. Esto hizo que las acciones de Adidas subieran más de un 5% en esa sesión posterior. Bueno, Adidas, empresa que ha tenido una recuperación importante del sector. Tenemos ahora otra empresa pasando por problemas, que es Nike, que ya la comentamos en un vídeo recientemente, y acumula una caída pues bastante importante. La verdad es que la empresa dijo que le iban a caer las ventas y lógicamente los beneficios. Finalmente tenemos esta noticia de Warner Bros Discovery. El propietario de CNN y HBO ha discutido un plan para dividir sus negocios de estudio y transmisión digital de sus redes de televisión heredadas en un intento por impulsar el precio de sus acciones. Entonces, veremos en un tiempo si termina habiendo un spin-off de esta empresa. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya parecido interesante. Os dejaré, como hago siempre, los últimos vídeos que he ido subiendo. Por cierto, esta semana se pasó Edgar Fernández de Los Locos de Wall Street por el canal y habló de una empresa que puede ser interesante. Es un banco que ha subido bastante en bolsa en los últimos meses y todavía puede tener bastante potencial. Ahí nos habla bastante de la empresa. Es un vídeo de casi una hora y del que se pueden aprender algunas cosas. Os dejo también el enlace a la tesis de Diageo que os he mencionado antes de nuestro servicio Helios Equity Research. Esa tesis está en privado, ¿vale? para suscriptores Premium, pero también tenéis algunas tesis como por ejemplo la de Versailles o la de TerraVest que han ido bastante bien y que están en abierto y la puede leer todo el mundo gratuitamente. Y sin quitaros más tiempo, me despido ya de vosotros y nos vemos pronto con nuevo contenido. ¡Un saludo!